La ciudad de Cariamanga se vistió de fiesta para recibir el nuevo año, y es que el sábado 31 de diciembre los ciudadanos vestían sus mejores galas para recibir al 2012, esperando que este nuevo año sea lleno de dicha, prosperidad, salud y amistad, pero sobre todo que Dios derrame bendiciones en cada uno de los hogares calvenses. En un recorrido efectuado por las diferentes calles de la urbe se pudo observar la euforia con la que la ciudadanía esperaba la llegada del 2012. Los famosos monigotes también hacían presencia para junto a él quemarse todas las cosas negativas ocurridas durante el año que fenecía. Las no tan tristes y siempre esperadas viudas junto a sus viejos alegraban esta última noche del 2011, mientras que el tránsito vehicular era intenso debido a que todos querían salir a recorrer la ciudad para debitarse con las novedades y luego llegar hasta sus hogares para desear el feliz año a todos sus allegados. Isabel Ángeles, Cariamanga TV